¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Rafael Tortolero Leal, caraqueño, diplomático, analista internacional, profesor, investigador, titular en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Miembro del Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez. Fue embajador de Venezuela en las misiones de Israel, Palestina y Chipre. Bienvenido Ángel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la bienvenida doctor. Muy orgulloso, muy emocionado por estar con usted en este prestigioso programa que lo vemos todos los venezolanos los domingos para orientar un poco más eso es la brújula que debemos tener para ver la realidad tanto en Venezuela como en el mundo. Estoy agradecido por su invitación. Gracias Ángel por venir, por compartir este espacio. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estatus del conflicto entre Rusia y Occidente, entre Rusia y la OTAN? Bueno, el conflicto a nuestro juicio es entre Occidente y Rusia. Hemos mantenido las tesis desde el año 1999 cuando Fidel Castro proclama un mundo distinto, un mundo donde están emergiendo grandes bloques de poder y Hugo Chávez se encarga de, vamos a decir, de elevar el tono de esa discusión y llevar el tema a esa tesis al máximo demostrando que sí, que en el planeta había grandes bloques de poder que estaban emergiendo. El Asia emergía el bloque asiático a la cabeza china con sus contradicciones propias. En Eurasia, Rusia se recobraba de la devastación. Recuerda que, recordemos que Rusia quedó, bueno, peor que cualquier país tercermundista luego de la caída del muro de Berlín y de allí, después de haber superado a Gorbachev, a Yeltsin llega Putin y logra poner los caballos delante de la carreta, recompone la economía y Rusia tiene esa eyección enorme en su política, tanto económica como en la política social, en lo que implicaba recoger lo mejor de la vieja Unión Soviética y combinarlo con lo mejor que pudiera conseguir en el camino de las nuevas realidades económicas y políticas. Esa Rusia que crece exponencialmente entra en relaciones con China, históricamente también en el siglo XX, China y Rusia estaban separadas por un conflicto, si se quiere, de carácteres ideológicos y geoestratégicos en términos de la Guerra Fría. Ya no estamos en la Guerra Fría, Rusia se incorpora al mundo capitalista, hace mercadeo igual como cualquier país capitalista. ¿Por qué el asedio entonces de Occidente contra un potencial aliado? Es un potencial aliado, eso sería una visión lógica en paz, pero recuerda que los Estados Unidos de Norteamérica vive de y para la guerra, son las guerras las que han resuelto el problema, en el crá de los 20 lo resolvió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, el siglo XX hasta 1960, a pesar de haber salido derrotados en Vietnam, Afganistán, terminó siendo para los Estados Unidos el mayor empuje económico que tuvieron. Luego de ahí en adelante inventaron no sé cuántas guerritas más en el planeta, incluyendo la última que terminó en Afganistán con la salida de las tropas oficiales y la instauración de eso que llaman las empresas contratistas de seguridad. La misma historia pasó en Irak, la misma historia en el norte de África. Cuando uno ve el mapa geopolítico, uno dice, bueno, Estados Unidos tiene tantos conflictos como necesidades económicas tenga. Ahora, con la alianza China-Rusia, vamos a ver el desarrollo de la franja y la ruta, que es un modelo económico no agresivo, no impositivo, no le están imponiendo modelos a nadie, simplemente comerciando con el mundo de los chinos, hasta llegar al más alto nivel de relacionamiento con todos los países. Veamos, si usted ve la franja y la ruta, va a ser China, Rusia, Irán. Y dice, bueno, pues son tres realidades distintas. Distinta. China, gobernada por el Partido Comunista China, para aquellos que están pensando que China es un país capitalista, no lo es. Un partido comunista chino que va a acelerar 100 años. Rusia, digamos, con una socialdemocracia de avanzada, donde Putin logra la simpatía desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, o póngalo al revés, en el marco de este conflicto. Irán, un país confesional, un país islámico, se llama República Islámica de Irán. Entonces, bueno, usted va a notar, frente a una América Latina que también se comporta algo parecido, aquí tenemos una suerte de ideologías y de posiciones que a las finales todas están jugando para el consumo propio de sus países, en el marco de aquello que llamamos la autodeterminación, salvo aquellas naciones como Colombia, como Chile de Piñera, o como la Argentina de Macri, que sí se alinearon completamente al proyecto norteamericano de expansión, de continuación de sus patios traseros. Entonces, ese es el tema. El tema es que el mundo hoy se debate, no por razones ideológicas, sino por una razón elemental, por la preservación de la vida. Lo dijo Hugo Chávez en el quinto objetivo del plan de la patria. Hay que preservar la vida. Lo anunció Fidel Castro, y vuelvo a nombrarlo, cuando dijo sobrevivirán las cucarachas, después de la conflagración nuclear. Cualquiera en el planeta hoy tiene el botoncito para acabar con el planeta. Entonces, eso nos obliga a la humanidad entera, tal como lo dijo el presidente Maduro en su anuncio que hizo hace dos días. ¿Qué plantea el presidente Maduro? Tenemos que abocarnos a la paz. Si la paz es la única salida que tenemos. Y esa paz pasa por el respeto absoluto a la autodeterminación y al manejo de los equilibrios de las fuerzas y contrafuerzas. Nadie le está quitando el papel preponderante de Norteamérica. Lo que estamos diciendo es que no es el policía del mundo, que no es el dueño de la humanidad. No es el único. Y que no es el único. La Unión Europea que está a la cola de los Estados Unidos, o mejor vamos a decir, en la cola de los Estados Unidos, y mandatada por el Reino Unido, que el Reino Unido se sale a la Unión Europea y se convierte en un polo importante ahí también de relacionamiento, que mantiene relaciones nada más y nada menos con China. Ángel Amér, que cuando salió del poder, dijo, espero que Alemania mantenga la posición preponderante que le he dado o que logramos en su gobierno. Ahora, ¿cuál es esa posición preponderante? Sus buenas relaciones con Rusia, gas barato, lo que implica energía barata, luz eléctrica a buen precio, niveles de vida confortables en Alemania, cosa que no ha podido lograr ningún otro país de la Unión Europea. Los otros todos están acusando problemas, unos con más fuerzas que otros. Entonces, tú ves voces disonantes, España, el PSOE, Partido Socialista, Obrero Español, termina coincidiendo con Boc, con la ultra, ultra, ultra de la en España. En este conflicto. En este conflicto. Un conflicto que todos quieren sacarle saldo. Ahora, si usted ve el mapa geopolítico, si usted ve el mapa político de la zona del conflicto, se va a percatar de cosas bien interesantes. Número uno, el conflicto no nació ayer. El conflicto tiene ocho años con unos acuerdos firmados, los acuerdos de Kiev. El conflicto nace a la luz de mover, de crear un foco de perturbación a Rusia para distraer a Rusia. Rusia es un país extremadamente grande. Y creo que este conflicto no le va a distraer en el desarrollo de su economía hacia oriente. Porque Rusia no está viendo a Occidente. Rusia está viendo hacia oriente, está viendo hacia China, está viendo hacia Malasia, Indonesia. Está viendo hacia esa oportunidad de mercado que se le abre. Si uno, veámoslo por niveles de población, China son 1.400 millones de consumidores, para poner en términos bien capitalistas. El resto, la India son 1.300 y algo, ya vamos por 2.700. Y si le sumamos los países con comitantes, Malasia, Indonesia, Indochina, Tayback, Pakistán, uno termina entendiendo de que las dos, casi las tres cuartas partes del planeta, están de ese, de los habitantes del planeta, están de ese lado. O sea, que Occidente es un pobre mercado frente a eso. Y Rusia, sin embargo, Rusia establece relaciones comerciales con Occidente, abierta con Alemania, el Nord Stream 2, que no es el único gasoducto. Este es el más moderno. Pero cuando uno ve los mapas de los gasoductos en Europa, uno ve cómo atraviesan, por donde pasa un gasoducto, pasa una guerra. Entonces tú dices, ¿cuáles son los intereses que se están moviendo? ¿Cuáles son los intereses profundos que explican este conflicto? Pero por favor, me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Ángel Rafael Tortolero, diplomático, analista internacional. Te preguntaba, Ángel, sobre los intereses, los verdaderos intereses, los intereses profundos que están alimentando este conflicto, esta guerra. Por supuesto que es detener al Asia, detener a Burasia, a Rusia, y detener a Asia en su avanzada real y concreta hacia Occidente. Creo que los capitalistas occidentales están llegando tarde a la cita. No se percataron que una vez caído el muro de Berlín, venía una nueva realidad económica que nos ponía en un mundo diverso y plural donde no solo lo ideológico iba a imperar para crear... No, se habló hasta del fin de la ideología. Sí. De las ideologías. Aquella tesis de Francis Fukuyama que decía que era el fin de la historia que ya no había por qué continuar pensando en los nuevos modelos económicos. Había un modelo que se había impuesto. Porque ya había llegado el modelo que iba a resolver todos los problemas. Las mismas tesis de Marlujan con aquello de la Ordea Global. Entonces, rúntase que los instrumentos que se crearon tanto en materia de comunicación como en materia de relacionamiento hicieron el mundo más chiquito. Y al hacerlo más pequeño, cuando digo más pequeño figurativamente, yo puedo estar en Caracas en este momento y tú y yo con el teléfono simplemente agarramos y sabemos qué está pasando en China. O por lo menos escuchamos el relato en vivo de lo que están diciendo desde China. Entonces, eso hace un mundo más pequeño con una dinámica distinta que ya no es problema... Lo ideológico queda para consumo interno de cada país, de cada realidad. De allí las tesis de la autodeterminación. Pero lo económico es para la sostenibilidad de la vida en el planeta. O sea, es para la producción de riquezas reales, pero también para el intercambio, lo que Chávez decía, que era la solidaridad y la complementaridad. Fenómeno que vimos ahora, no sé mucho, con el bloqueo frente a nuestra crisis con la gasolina y cómo Irán nos trajo unos buques de gasolina que no son de gratis, que se pagan. O sea, eso es comercio. ¿Comercio en condiciones precarias? Sí, pero es comercio. O el desarrollo de las grandes tiendas en Caracas y en el resto del país donde estamos viendo que el surgimiento de supermercados, eso es producto del intercambio comercial. Ahora, si los Estados Unidos por la población norteamericana en un 80% consume 90% de mercadería china, está viendo entonces una potencia norteamericana que sí es verdad que se convirtió en un tigre de papel que no está produciendo absolutamente nada. Entonces el primer interés es contener el avance de China y de Rusia y de Eurasia para retroceder. Fíjate que hay un agente ahí que nosotros no lo hablamos mucho pero es la India. La India es una parte muy importante en este conflicto y el otro es Turquía, la posición de Turquía. que con eso tú complementas un eje, vamos a decir, euroasiático completo. El Asia Oriental, el Asia Occidental, Eurasia, tienes tres bloques de poder con un poder real y con mercaderías reales. Ahora, ¿qué tienes en América Latina? Industria primaria. Venezuela tiene lo que tú se te antoje, tierra rara, petróleo, bauxita, oro, pero todo está bajo tierra y es que es una gran inversión. Esa gran inversión la ven los Estados Unidos. Creo que ha sido un error del Departamento de Estado en este caso sancionar a Venezuela cuando tiene un proveedor de materias primas, de energía, barata y cerca. ¿qué ha hecho con lo que ellos llamaban el patro trasero? Maltratarlo. Y ahí se le está conformando otro nuevo bloque geopolítico. Ya Chávez nos dejó, y vuelvo a repetir a Chávez, porque es que es verdad que Chávez movió la mapa de América Latina. Reconocimos a lo que llamábamos las islitas del Caribe, bueno, eso es Caricón y eso es Petro Caribe. Y los países pobres de América del Sur, bueno, no, son países que van creciendo. Está Bolivia, ahí está Chile, ahí está Argentina, ahí está Uruguay y Paraguay con todas las precariedades políticas que tienen en este momento que la están atravesando. Ahí está el gigante, ahí está Brasil con todo el conflicto que está atravesando. Fíjate cómo coincide Brasil, o mejor dicho, Bolsonaro termina coincidiendo en el apoyo a Rusia con el presidente Nicolás Maduro. No digamos con el apoyo a Rusia, sino con el llamado a la sensatez y el mantenimiento Entonces tú dices que es un conflicto por mercados y para contener competidores. Y por la preponderancia del dólar, recuerda que el dólar es una moneda fiduciaria que vive del conflicto justamente para poderla sostener. ¿Y tú crees que este conflicto pueda frenar el avance comercial de Euroasia? Como en toda negociación, como en todo conflicto, se elevan las tensiones para llegar entonces a la mesa de negociación con algo que discutir. Yo creo que en este momento el enfoque bilateral entre Ucrania y Rusia no tiene mayor influencia. Rusia tiene que discutir con Occidente, y cuando digo Occidente con la Unión Europea y con Estados Unidos y con el Reino Unido. ¿Y cuál es la negociación que pudiera haber allí? Bueno, la no interferencia en los mercados que se están abriendo y mantener los equilibrios de producción de consumidores y compradores más o menos estándar para que todos salgan beneficiados. Porque si Rusia comercia con China y la India con moneda propia, el dólar desaparece. O sea, el dólar sí es verdad que termina de perder valor. Un valor que se lo da es la confianza. Ahora, ¿el conflicto puede ayudar a eso, a Occidente a avanzar en ese sentido? ¿O hubiese sido mejor la alternativa de negociar, integrar, incorporar a Rusia al bloque occidental? Uno esperaría que eso fuera posible, eso de que hubiese sido mejor trabajado. Rusia no es una amenaza ideológica, pero es una amenaza comercial, geopolítica y militar. Y militar se convierte en una amenaza. Este conflicto sirve para debilitar esas fortalezas. Para distraer, yo diría que para poner el foco de atención ahora en los equilibrios de poder. Ya la multipolaridad es una realidad. ¿O occidente lo entiende así? Sí. ¿O le cuesta todavía? Las declaraciones de Biden y el acercamiento del gobierno de Biden o de los agentes de Biden, sobre todo la visita que hicieron a Venezuela, que nos llamó a la atención a todos. De eso vamos a hablar más adelante. Uno no sabe cuáles son las particularidades, pero el solo movimiento de una misión diplomática de Estados Unidos hacia Venezuela ya te está marcando el territorio, te está diciendo mira, ya va, espérate, la cosa no es tan fácil. En este ajedrez se están moviendo todas las piezas a la vez. No están jugando solamente con la reina ni con el rey, están jugando con todo el tablero. Y cuando juegas con todo el tablero van a entrar por todas las vías y por todos los caminos. Y si no prestan atención a América del Sur, América del Centro y al Caribe, creo que están perdiendo grandes oportunidades porque los chinos y los rusos están aquí. Aquí están, o sea, no hay que negar eso. Porque si el sistema de armas venezolano es ruso, gracias a las torpezas norteamericanas que en el año 2006, 2007, nos dijeron no tocan partes y piezas norteamericanas sobre el sistema F-16. Yo recibí la carta estando en Israel. Me llevó en la industria, empresa que hacía mantenimiento en la mañana de sacar. De acuerdo que el siguiente día me llevó también la de la Sukhoi para seguir haciendo los mantenimientos porque ellos son una empresa bastante grande. Pero lo simpático es, o lo extraño es, como los Estados Unidos pierden a un socio, a un cliente, por ponerle algún nombre, que es Venezuela, buen pagador y seguro y los rusos entraron. Bueno, ahora tenemos sistemas de armas rusos y también tenemos un poco de sistemas de armas norteamericanas. Me corregí en esto de un general amigo en el CEO. Y dice, bueno, pero no es mayoritario. Entonces, esas son las cosas, los errores que se pagan caros. Entonces, ahora, en el marco de este conflicto que empieza por Ucrania, pero no sabemos dónde va a terminar, América Latina entra en la disputa actual. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con el doctor Ángel Rafael Tortolero, diplomático y analista internacional. Te preguntaba si en este sorpresivo, sorprendente tablero geopolítico, América Latina entra en disputa también. Sí, yo creo que hay un reposicionamiento de la Cancillería. Vamos a pensar, tenemos evidencia, pues, para pensarlo. Primero, la visita de la delegación a Venezuela, ya nos está diciendo que la Cancillería norteamericana está mirando hacia sus vecinos más seguros. Está marcando territorio. Yo creo que está marcando un territorio allí porque se ve afectado en cuanto al nivel de relaciones que ha alcanzado América Latina con el bloque euroasiático. Este conflicto sirve también para contener ese avance. Sí, para pasar revistas como dicen los militares y mirar con atención ahora qué está pasando en América Latina. Es mentira que hay unos gobiernitos socialistas perturbadores y ya, y los dejamos callados. No amenazan el modelo, no amenazan a Estados Unidos. Habría que revisar si Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. Venezuela no es una amenaza absolutamente para nadie. Nosotros ni siquiera y eso es inusual y lo único extraordinario que tenemos es una capacidad de resistencia única y el haber soportado el 2014 esta fecha estas condiciones en las cuales ¿Por qué Estados Unidos o el Departamento de Estado no ha visto con mayor claridad la nueva situación las nuevas realidades? Creo que estaba apostando a otros hemisferios, estaba apostando al fortalecimiento de una Europa que también está en decadencia que está cayendo aceleradamente y eso le bastaba para decir que con eso paraba la magnitud de lo que pudiera hacer de la influencia asiática rusa y de la India sobre este territorio sin embargo eso no fue posible eso no es verdad no es verdad si es que el mismo Estados Unidos está consumiendo más mercadería del mundo asiático que las que está produciendo en el país Donald Trump te decía en el corte bueno Donald Trump planteaba volver otra vez a ser el país próspero que alguna vez fue y rescatar la marca de los Estados Unidos y ponerlo en todas partes bueno ya eso no existe ya nadie dice compra esa camisa porque esa camisa es muy buena es americana ahora simplemente compra la marca de la camisa que la hacen en China de todos los modelos y de todas las calidades entonces eso desde el punto esta comercial genera un grave problema y es que quienes se están enriqueciendo en Norteamérica quienes mantienen la preponderancia del dinero son los mercaderes no los productores quien produce que está produciendo Estados Unidos petróleo por fracking que sale mucho más caro que pueden comprar en el mundo ya no produce ni vehículos ni repuestos ni tecnología lo que produce son contratistas para la guerra armamentos por cantidad y algunas que otras mercaderes que están saliendo de eso que fue el gran país de los años 20 del siglo XX que ocupó al mundo entero con una marca país hoy en día no la tiene entonces bueno en este tablero como te decía lo de Ucrania pudiera ser comienzo del fin aspiramos que sea así lo que creemos en la paz creemos que este movimiento sobre Ucrania permita ahora mirar todo el tablero y decir ya va vamos a establecer vamos a establecer los patrones y los sitios donde podamos hacer la vida y podamos producir ahora estará dispuesto de norteamérica a ceder espacio y ahí nos preguntamos ceder esa pretensión hegemónica de constituirse en el imperio de la humanidad estarán los mundialistas casados con la idea de negociar el mundo con otras potencias o Estados Unidos pretende recuperar América Latina en su totalidad y no solo América Latina sino yo creo que las pretensiones son globales tomar control sobre pero ya con la presencia de China Rusia India se hace más difícil es mucho más fácil quizás recuperar América Latina y recuperar América Latina desde el punto de vista diplomático no le es difícil o sea mira yo pareciera somos vecinos aparte de eso Diosdado lo dijo en estos días lo dijo de manera muy jocosa en su programa a mí me encantó dijo mira nosotros no tenemos problema en venderle cualquier cosa pero hay que tienen que pagarlas y respetar y respetar nuestras condiciones nuestra autodeterminación nuestra manera de vivir nuestras condiciones de vida el presidente Maduro fue más lejos dijo que las dos banderas se veían muy bien juntas se veían muy bonitas me parece un mensaje diplomático muy lindo que como siempre vivieron estar como siempre vivieron y después se ve muy linda juntas yo creo que Venezuela se ve linda su bandera con todos los países del mundo con todos los países todos absolutamente todos hemos demostrado con una diplomacia muy eficaz heredada por el presidente Chávez que Maduro ha manejado el presidente Maduro ha manejado con mucha precisión que nos permite decir que somos amigos de gran parte de la humanidad eso es relacionarnos con Irán país uniconfesional prácticamente un país un país islámico y a la vez relacionarnos con China un país que el partido comunista o relacionarnos con Rusia y podernos relacionar con Turquía o relacionarnos con Turquía y tener relaciones con Chipre teniendo a Chipre invadida por parte norte por parte de Turquía o sea Venezuela no tiene conflictos con ningún país del planeta y nuestra cancillería se maneja de manera multidimensional buscando puntos de coincidencia para avanzar ha declarado a Venezuela y a América Latina como una zona de paz una zona absoluta de paz y de cierta autonomía frente a los bloques lo que estamos pidiendo es respeto respeto a nuestro autodeterminado tenemos derecho a darnos el gobierno que nos guste pensando en América Latina y este conflicto ¿ayudará entonces este conflicto a contener el avance de los rusos en América Latina? ¿las sanciones afectan la capacidad productiva económica comercial de Rusia? indudablemente todas las sanciones son coercitivas y son criminales y producen efectos de lesa humanidad eso ha sido denunciado así en las Naciones Unidas yo creo más allá estimado doctor que tendríamos que pensar en que haya una reconfiguración del sistema multilateral me refiero a las Naciones Unidas me refiero a los órganos multilaterales porque aquello de la hegemonía de los 4, 5 de los 3, 4 países que salieron triunfantes en la segunda guerra mundial no puede seguir siendo mire usted como la asamblea general de la ONU ayer anteayer votó en contra y votó a favor de la paz en Ucrania y eso no significó absolutamente nada todos los años en enero vemos el reporte sobre Cuba levantamiento de bloqueo de 194 naciones 180, 188 hasta 190 llega de 192 votan por el levantamiento de bloqueo y eso no significa nada en el consejo de seguridad se plantean sanciones a los agresores y eso no significa nada porque si el agresor tiene derecho a veto simplemente anula la sanción en la misma Unión Europea que se reúne por consenso y toma decisiones por consenso los consensos están muy disparejos y aparte de eso los intereses de los países individualmente son mayores que las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos ¿qué pasará en septiembre cuando vaya entrando ya acercándose el invierno y los europeos del norte tengan temperaturas por debajo de menos 5 grados y tengan que pagar el gas tendrán que negociar 10 veces más caro que como lo pagan ahora ¿qué le pasará a los españoles cuando vayan a prender un bombillo en su casa y digan que no lo pueden hacer porque la luz eléctrica le va a costar más que la renta del piso como dicen ellos o sea esas son realidades concretas de los pueblos aquí si vemos la cuestión con justicia deben venir grandes cambios políticos América Latina no es solamente recuperar la influencia para Estados Unidos no solamente es recuperar su influencia también hay una disputa ideológica América Latina no es la misma hace 30 años 40 años ha habido un crecimiento político un desarrollo ideológico ha habido posturas a favor de la soberanía la independencia de una relación más respetuosa con el imperio norte o con los Estados Unidos ¿cómo queda la dimensión ideológica en este conflicto en la relación América Latina y Estados Unidos tomando en cuenta que Estados Unidos no ha sido nunca muy hábil para entrar en un debate ideológico con América Latina me respondes por favor cuando regresemos de los comerciales ya venimos ¿qué sucede en el país? tendencias del acontecer nacional en análisis situacional ¿qué sucede en el país? tendencias del acontecer nacional en análisis situacional conversamos con el doctor Ángel Rafael Tortolero diplomático y analista internacional le preguntaba sobre la disputa en América Latina no solamente es una disputa para los Estados Unidos en el sentido de recuperar influencia sino también hay una disputa ideológica hay un avance de las fuerzas de la izquierda de la centro izquierda en América Latina ¿cómo se podrá gestionar ese conflicto? esos desencuentros bueno lo que pasa es que si lo vemos en términos marcartistas aquellos de izquierda y derecha rojos y negros y las cosas las vemos en esa eterna bifurcación vamos a perdernos un panorama de grises y multicolores que están allí fíjate el chavismo en Venezuela constituye una fuente ideológica inagotable para nosotros creo que es donde abrevamos para construir diríamos que todavía está en construcción está en construcción Chávez nos dejó unas grandes líneas ideológicas estableció patrones vamos a decir o caminos que nos permitiera conducir hacia eso que llamó el socialismo del siglo XXI el socialismo del siglo XXI pero el presidente acaba de anunciar una nueva etapa de transición al socialismo eso tiene implicaciones políticas ideológicas sociales que creo que no se han medido si pero una etapa del socialismo que va recuperando espacios perdidos por una por una incomprensión de la ultraderecha venezolana de la derecha venezolana porque quizá arrancó en el año 99 con muy buen pie en lo ideológico en lo político con un proyecto nacional con una visión de país en conjunto con el rescate de algunos valores para la preservación pero también polarizó el país bueno lo polariza porque un sector de la población se encargó también de mantener unos relatos bastante fuertes en el 2002 nos hacen el gran favor y ahí me incorporo y yo le agradezco mucho a la ultraderecha que nos haya dado un golpe de estado porque eso permitió acelerar el proceso y llamarnos socialistas y ya pues somos socialistas y no hay ningún problema ahora ¿qué socialismo tenemos acá? tenemos un socialismo bolivariano con profunda raíz en el cultivo de nuestra ancestralidad o sea ¿cuáles son los elementos que componen nuestro socialismo? nuestra historia nuestras luchas nuestras luchas del siglo XIX si nos alimentamos abrevamos en las teorías en el marxismo clásico en el socialismo científico europeo pero también es cierto que le damos un matiz que nos particulariza nuestro socialismo de cualquier otro ensayo que se haya hecho no es el socialismo del siglo XIX ni del siglo XX es el del siglo XXI y está en construcción y estamos ahí avanzando y tenemos grandes contradicciones que son buenas para la construcción política la contradicción nos permite hacer el ejercicio del ético necesario y mirar desde la praxis a la teoría y desde la teoría a la praxis es un ejercicio que lo estamos haciendo permanentemente cuando quieren interpretar más no que Maduro es revisionista no porque tú decías que Chávez era más radical no porque es que Evo es indigenista no mira y el socialismo boliviano no se parece en nada al socialismo nuestro coincidimos en puntos muy 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 neurálicos somos antiimperiales socialistas creemos en la autodeterminación y en los bloques de poder ahora es un debate todavía que comienza es un debate que comienza sí que está muy crudo está crudo todavía no tiene las fortalezas suficientes creo yo las fortalezas suficientes desde el punto de vista ideológico para confrontar con Estados Unidos y su visión del mundo mire yo creo que sí lo tiene tiene una práctica en América bueno en Estados Unidos ha habido avances importantes y políticos importantes tienes una práctica importante mira la posición de Andrés Manuel López Obrador desde México un México cuyos intereses están casados con los Estados Unidos simplemente porque y primero la continuidad geográfica y segundo el nivel de comercialización desde México para los Estados Unidos es mayor que el consumo de los mexicanos pareciera así que hay más consumo de productos mexicanos que del lado de los Estados Unidos que del lado mexicano y eso es un ingreso de riqueza real y concreta para México si la posición de Andrés Manuel es muy más linda no pero Andrés Manuel ha sido muy tajante también ha pedido respeto cuando tiene que pedir respeto ha establecido normas cuando ha tenido que establecer normas y le he dicho hasta aquí o sea no soy tampoco tu subordinado Nicaragua uno revisa Nicaragua el proceso político de Nicaragua histórico contradictorio como lo quieras ver pero el pueblo de Nicaragua se votó por su presidente o sea cuando tú vas a verlo desde el punto de vista de los ojos de los patrones de la democracia liberal burguesa vas a descubrir que estos cumplen toda la taxonomía completa ¿hacemos elecciones? sí en Venezuela tenemos exceso de elecciones ¿consultamos a la gente? sí ¿hay partidos políticos? sí hay partidos de derecha sí hay respeto por la propiedad privada hay respeto por la propiedad privada hay desarrollo de la industria privada sí mire y ahora con más razones después de esta crisis cuando vemos que la gente se ha metido la mano en el bolsillo y está invirtiendo en el país porque esos jodegones que usted ve no vienen del cielo ni lo está financiando el Estado y la industria que está renaciendo está renaciendo a pulmón propio de gente que está recuperando la confianza en el país y ya entendió y sabe de que no tiene crédito del Estado que el Estado lo único que lo puede apoyar es en la infraestructura como debió ser siempre el Estado apoyar la infraestructura los privados los privados los públicos los públicos y el desarrollo del país para el desarrollo del país materia impositiva alguien decía en estos días no que Maduro es neoliberal decía no chicos por favor todos los países del mundo cobran impuestos y si el Estado no cobra impuestos no puede abastecer el país y venden a precios de mercado y venden a precios de mercado porque el otro tema es que también entendimos de que las políticas sociales bienvenidas sean siempre y la diferencial y la diferencial de precios que causó por un lado a quebró al Estado y por otra parte pero todavía no está claro para las izquierdas para las izquierdas así como hay oposiciones también hay izquierdas para las izquierdas dentro del PSUV para las izquierdas en América Latina todavía no está claro cuál debe ser el papel del mercado del capital del Estado ahí está el Congreso del Poder Popular ese Congreso yo te puedo hablar por el Congreso del Partido Socialista donde va a venir está ese debate presente hay un debate sí hay un debate primero entre el Partido y el Estado yo creo que el conflicto en Euroasia ya abre todas las puertas para que se inicie un debate mucho más profundo sí es que está surge en otro mundo otra realidad lo que no tenemos un interlocutor en eso que llamamos las oposiciones eso es lamentable pero quien diga lo contrario mira no está viendo la realidad el presidente Nicolás Maduro por vía de la acción se permitió el uso de divisas extranjeras en el país cosa que estuvo vetado durante mucho tiempo eso permitió que vinieran algunas divisas al país por la vía de la fe familiares en el exterior principalmente como dicen los cubanos esos familiares en el exterior mandan una remesa que todavía no es arte suficiente ni abastece todo el mercado pero también inspiró a mucha gente a invertir en Venezuela porque puede recuperar en divisas lo que está invirtiendo y lo más sorprendente eso pues estamos haciendo un estudio profundo ahora sobre la nueva cultura nacional popular lo más sorprendente es que hay cambios en la base material pero también hay cambios en el alma de la sociedad en la ideología de la sociedad en la visión en las expectativas en los valores en las emociones los cambios no solamente se están dando en la base material están impactando mucho más profundamente la dimensión humana subjetiva de la población vamos a profundizar sobre estos temas cuando regresemos a los comerciales que no se me olvide por favor preguntar sobre el rol de China en este conflicto y en el futuro que viene y los escenarios ya venimos ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional conversamos con el doctor Ángel Rafael Tortolero diplomático y analista internacional te preguntaba Ángel sobre las izquierdas en América Latina creo que las nuevas realidades globales también están impactando las realidades locales regionales y las ideologías ¿Qué has visto en el Congreso en el quinto Congreso del PSUV ya que el Congreso del PSUV le están tocando estos temas mercado, Estado poder popular están revisando cosas bastante profundas primero las tesis como te decía al principio al chavismo como la doctrina o más que como la doctrina como la plataforma de donde elaborar una doctrina para la acción y una acción para la doctrina o sea eso es porque recuerda que el chavismo no solo se forma desde lo teórico sino desde la prachis también hay una prachis concreta en los barrios de Caracas y de Venezuela que se expresa en el desarrollo de los aspectos comunitarios que son una realidad concreta los emprendimientos y ahora los emprendimientos que es una palabra que no me gusta porque viene de las categorías utilizadas por el capitalismo más tradicional pero bueno llamémoslo así fíjate que ahora el gobierno del chavismo ha vuelto la mirada al capital a la empresa privada hay una revalorización positiva del capital de la empresa privada se considera ya un actor fundamental para salir de la crisis yo creo que las nuevas palabras Ángel ya no solamente son igualdad justicia respeto ahora es también producción inversión permanencia porque es que no puede ser improductivo porque el socialismo es un sistema como hacer una síntesis ahora como restituyes riquezas que no tienes tienes que producir una gran riqueza para poderla distribuir China China es eso China acaba de superar ¿cuál es el rol de China? acaba de llevar 700 millones de seres humanos los pasó de la pobreza lo que ellos llaman pobreza al consumo a la clase media a la producción y al consumo cuando usted va por Europa cuando no había COVID ni nada de esto y caminaba a cualquier país y se considera los chinos con una cámara fotográfica que gastaban un rollo ahora no necesitan rollo ahora son electrónicas pero usted le preguntaba ¿qué haces tú? dice yo soy obrero oye pero un obrero que le da la vuelta al mundo cuando quiere vacaciones China en este escenario pareciera favorecida si en este escenario China se ve favorecida porque no está imponiendo modelos ideológicos a nadie está comerciando a muy bajos precios y con alta calidad y está llevando al mundo tecnología de primera de punta vamos a decir de China se abastece el modelo ideológico sería un mundo multipolar y la multipolaridad te obliga al respeto al respeto a la soberanía a la independencia de los países y a no creer que la única civilización que hay es el occidental porque otro fenómeno es los que piensan que la única civilización que existe es la nuestra los únicos dioses que existen son los dioses occidentales la única libro religioso que hay es la Biblia la única no, no, no chicos eso es una gran mentira estamos en un mundo que es diverso y eso podrá potenciar ahora unas nuevas Naciones Unidas unas nuevas relaciones esa es la aspiración de la humanidad la aspiración de la humanidad es posible y ahí voy ¿cuáles son los escenarios? los escenarios los escenarios son es que si no se recomponen los equilibrios de pesos y contrapesos dentro de las Naciones Unidas tamaremos siempre al borde de una guerra de consecuencias catastróficas para toda la humanidad o sea esto de que tres, cuatro naciones dominen el mundo no puede seguir siendo posible porque estamos frente a polos de poder que están en franco desarrollo América Latina está predestinada y se quiere a ser un elemento más que un surtidor de materias primas un elemento muy importante a la hora de analizar al mundo en ese contexto de la multipolaridad Rusia lo demostró en su posicionamiento frente al conflicto de Ucrania y de la OTAN contra Rusia ya Brasil se muestra pues dice bueno mi socio es mi socio y mi socio muy importante Venezuela fija posición Nicaragua fija posición el caricón que es diverso en lo ideológico y en lo político también cierra a favor de la paz y ese mensaje de paz que es revolucionario frente frente a los guerreristas los históricos guerreristas y los perros de la guerra creo que va a ser va a triunfar en los órganos multilaterales y vamos camino a eso fíjate como nosotros desde nuestra humilde posición como país un país pequeño no somos ninguna potencia un país bastante pequeño con grandes riquezas por explotar terminamos marcando la pauta de una América Latina en este siglo XXI y todavía nos mantenemos firmes frente a los retos que implica contravenir las órdenes del hegemónico sociocultural o sea de Norteamérica y sus aliados o sea no ha podido la guerra mediática penetrarnos yo no me atrevería a decir que eso es tan cierto pero lo que si es cierto es que desarrollamos una capacidad de resistencia inusitada en todos los órdenes y en todos los sectores de la sociedad usted que hace encuestas y que vive midiendo el sentir y el hacer de este pueblo sabe bien de que este venezolano del siglo XXI desde el 2022 es un venezolano total y absolutamente distinto al de hace 4 o 5 años si totalmente distinto si había un desarrollo ideológico político social emocional extraordinario sorprendente estamos hablando ya de otra realidad subjetiva cultural bueno y esa es la expresión del PSUV el PSUV el partido más grande que se ha ido formando en los últimos 20 años no es que surge no 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 y el PSUV el partido más grande de América Latina y proporcionalmente uno de los más grandes del mundo en proporción a la población el PSUV está entrando a una profunda discusión que mira que no lleva por terreno es hegemónico desde el punto de vista cultural subjetivo definitivamente es un partido de masa que forma cuadros y eso es una una función bastante difícil y que tiene expresión en toda la sociedad si quien no mira cuando uno observa cuál fue el método de escogencia de estos gobernadores y alcaldes que llegaron al poder en su mayoría y tú le dices 47% 47% de los alcaldes no repitieron en su gestión siendo del chavismo porque así las bases lo decidieron es una cosa que sorprende a la humanidad porque así el descontento de las bases lo decidieron pero que se escuche el descontento que partido está dispuesto a ser evaluado por sus bases es un descontento que no genera rupturas no y si genera un debate fuerte y somos irreverentes en el debate disciplinado en las acciones entonces usted ve como el chavismo se erige como una fuerza política que va a tener vigencia mira por muchísimos años más nos quedan pocos segundos el futuro de las relaciones con Estados Unidos en lo inmediato aspiramos que sean muy buenas regresarán las inversiones petroleras es necesario una mayor apertura petrolera por parte del gobierno necesitamos restablecer relaciones con Estados Unidos tal cual como Cuba restableció las relaciones con Estados Unidos y tiene su embajada en Washington y Washington tiene su embajada porque nosotros necesitamos relacionarnos con todos los países del planeta tierra y a Estados Unidos le conviene más tener relaciones con nosotros desde el punto de vista estratégico no solo para participar en la guerra como dicen los analistas de izquierda y derecha sino para abastecer un mercado que cada día le demanda más y mejor calidad en la producción en energía y nosotros somos su abastecedor seguro de aquí pueden salir 3 millones de barriles tranquilamente para los Estados Unidos ahora como dice Diosdado y como dice el presidente Maduro que los pague y nos respeten y nos respeten bueno Ángel muchísimas gracias por este análisis situacional yo creo que ha sido una buena contribución para que la gente entienda lo que está ocurriendo no basta con estar bien informado hace falta análisis situacional bueno muchísimas gracias Ángel gracias a usted nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión el canal de la paz y la unión de los venezolanos hasta pronto no ¡Gracias! Gracias por ver el video.